Febrero 17 Ejercicio para practicar hoy Mujeres que aprenden a no sufrir por amor Practicar Yo era aficionada publicando memes y mensajes en mis redes sociales sobre Amate a ti misma, demuestra lo que vales, no dejes que te maltraten, etc. Pero no practicaba nada. De hecho, creo que era por eso que trataba de mostrarle a todo el mundo Porque en verdad, yo no lo hacía Descubrí mi grupo de autoayuda para dejar de sufrir por amor Y supe que este no era un programa para entender ni para publicarle a todo el mundo lo que estoy haciendo Este es un programa, una terapia, un entrenamiento para practicar Cuando lo practico, entonces lo entiendo El ejercicio de hoy consiste en practicar actos de recuperación Para aprender a amarme a mí misma Indicados en este entrenamiento o esta terapia Los entienda o no Haré actos que valgan la pena Actos de amor propio La pregunta del día es ¿Cuáles actos de recuperación y de amor propio he practicado últimamente? Bueno, muy bien, mucho gusto saludar a las chicas Hoy es febrero 17 Solo por hoy Recuerden que esto es solamente por el día de hoy Son metas cortas Vamos a practicar el día de hoy Hemos fraccionado todo el año en pedacitos de un día Que nos vamos a ocupar del día de hoy Hoy 17 de febrero Hoy vamos a practicar Practicar Actos de recuperación De sufrir por amor Y cómo se recupera uno de sufrir por amor Haciendo actos de amor propio Haciendo actos que valgan la pena Leyendo el libro De las mujeres que han demasiado, por ejemplo Participando en el grupo Buscando ayuda Haciendo que su recuperación sea su primera prioridad Dándose importancia a usted misma Porque si uno No está practicando El entrenamiento Entonces está practicando Generalmente Está practicando las cosas que la mantienen enferma La mente tiene esa tendencia De ir una y otra vez A lo que está acostumbrada a hacer ¿Qué está acostumbrada a hacer? Mirar a ver si está en línea Mirar en las redes sociales A ver si publicó algo Mirar a ver con quién estaba hablando Mirar a ver quién le dio like Y practicar esas cosas Es lo que nos mantienen enfermas Enfermas de sufrir por amor Entonces lo que tenemos que practicar Es la conducta opuesta Practicar Quitar la atención De lo que la ciudad debe hacer ¿Sí? Mire chicas No importa si usted me ve todos los días ¿Sí? No importa si usted desayuna todos los días Hoy Usted tiene que desayunar El desayuno de hacer No le sirve para hoy Y el de mañana Pues todavía no es hora de desayunar El desayuno de mañana Usted el desayuno De hoy le va a servir para hoy Para adquirir las calorías de hoy Las calorías son la energía Que tienen los alimentos Su desayuno es el de hoy Listo Entonces este es el ejercicio de hoy Si usted está sacando excusas No, es que Está muy largo el video No, es que no tengo tiempo Son excusas Entonces Está practicando ponerle excusas A su recuperación Sáquele tiempito Escuche el video Siga la instrucción Comparte el video con las amigas Suscríbase al canal Dele click a la campanita Para que le notifique Cuando se suba el video Si Y sobre todo Practique actos de amor propio Si Muchas mujeres Que llegan sufriendo por amor Piden ayuda Desesperadas Pero a la hora de tener que empezar A practicar El amor propio Y todo esto De repente Ya se encuentran muy ocupadas De repente Tienen algo muy importante que hacer Y hablar con él Porque es que él me dijo que habláramos Porque él me prometió que iba a cambiar No Usted tiene que hacer de su recuperación Su primera prioridad Y si no esto no le va a funcionar Si Esto no le va a funcionar Si usted no hace Que esto sea lo más importante para usted Si Usted no va a poder percibir su valor Mientras perciba otra cosa Como más valiosa Si usted en vez de estar en terapia Si usted en vez de estar entrenando Actos de amor propio Si usted en vez de ir a una Venir a una reunión O a una conferencia Si usted en vez de estar Mirando el video Para alimentar su motivación O de amarse a sí misma Va a encontrarse con él O tiene otras cosas Entonces En realidad Que esas otras cosas Son más importantes para usted Entonces Usted así no va a poder Percibir su autoestima Usted no puede percibir Su autoestima Mientras usted esté Percibiendo que otras cosas Tienen más valor para usted Primero Usted Ese es un ejercicio necesario Y usted tiene que volverse egoísta Pero no es el egoísmo Del que muchas mujeres Precisamente no quieren ser Desconsideradas Frías Arrogantes No Es un egoísmo sano Porque usted Típicamente ha puesto a los demás Primero que a usted misma Es hora de usted ponerse Primero que a los demás Si Si usted tiene 100 mil Y va a dar regalos Pues entonces Gasta ese 60 mil En un regalo para usted Y los otros 40 mil Regalos para los demás Y no al revés De gastarse 90 mil En regalos para todo el mundo Y quedan 10 mil Para comprarse cualquier cosa Para usted No Usted debe practicar Darse prioridad en su vida Practicar Amarse a sí misma Practicar Hacer actos Para acostarse Practicar Hacer actos Que la diviertan Y que no tengan nada Que ver con un hombre Vaya Se fascine Comprese un libro Bien agradable Vaya Vaya De una caminada Practicar Pero no es decirle a Dios Dios haga que él cambie No porque si él es así Es así como es Y listo No píderle a Dios Haga que yo cambie Dios dé más serenidad Para aceptarlo Tal como es Y dejar de pelear con él Si se emborracha Que se emborrache Y que él fue a mí No me quite la paz Si Si él me deja plantada Que él fue a mí No me quite la paz Y que yo pueda A pesar de que me dé plantada Y me dé tristeza Yo no pierda Mi 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 programa Y yo me voy a Entonces sin él El cielo vino Pues entonces no llegó Chavo No voy yo Si ven Empezar a cambiar usted Chicas Ustedes son importantes Pero no porque Julián Castañeda Se lo diga Usted tiene que empezar A darse la importancia A usted misma Si No haga de esto Un cliché No haga de esto Unas palabras Que entran por aquí Y salen por acá No Practíquelas Hágalo hoy Hoy Practique hacer actos De amor propio Si usted tiene problemas En sus relaciones afectivas Y quiere mi ayuda Me contacta 310-381-6016 310-381-6016 En Colombia Si quiere ingresar al grupo Yo le explico cómo O si simplemente quiere Una consulta conmigo Me contacta Y podemos agendarle Una cita Y podemos Hablar muy profundamente Y yo le puedo dar herramientas Para que encuentre su respuesta Yo no le voy a dar consejos Yo no le voy a decir Mucho menos Lo voy a exigir Que lo deje Yo no soy nadie Para vivir su vida Yo no puedo darle consejos A usted Porque usted es una mujer Que se autodetermina Si Yo no puedo decidir Por usted Yo le voy a dar herramientas Para que usted se quite La venda de los ojos Y usted tome sus propios Eh Sus propias decisiones Si Eh Me consulta si quiere Busque ayuda Si necesita ayuda Si usted lo quiere Consultar conmigo Consulte pues con otro psicólogo Pero haga algo por su vida Busque esa ayuda Lea Edúquese Sobre que es el problema De la codependencia Del amar demasiado De sufrir por amor Eduque sobre Sobre que es la autoestima Si Aunque si usted sigue estos videos Fielmente Juiciosamente Usted empieza a notar un cambio Yo solo garantizo Bueno niñas Mucho gusto saludarlas Febrero 17 En el ejercicio de hoy Practicar actos de amor propio Practicar actos de recuperación Listo Y la pregunta es ¿Cuáles actos He estado practicando? Si quiere Comentar ahí En el video Bueno niñas Un abrazo Julián Castañeda Que estén muy bien Y seguimos en contacto ¿Cuáles actos de amor? ¿Cuáles actos de amor? ¡Gracias!